Y que bueno, hay novedades y también, bueno, alguna información por ahí que se filtró a través de algunos portales que decían que en pocos días, que en este mes de agosto podía inaugurarse, digamos, la llegada oficialmente del servicio a la falda y que bueno, parece no ser tan así, ¿no? Claro, siempre yo trato de remitirse a información de la empresa, información oficial de la empresa porque después hay un montón de versiones que finalmente generan expectativas y no se cumplen. La verdad es que justamente hace unos días llegó una locomotora Cosquín con durmientes y los mismos fueron trasladados en camiones hasta Capilla del Monte, todavía se están reemplazando durmientes. Entonces, aventurarse a decir que viene la semana que viene, yo creo que se va a hacer realmente con bombos y platillos como merece Capilla y como merecen todas las estaciones intermedias. Pero sería mediados de septiembre. Yo calculo que sí, tenemos que siempre tener en cuenta el resultado de las elecciones y demás pero seguramente va a ser por lo menos de acá a un mes, estimo yo. Ya está llegando el tren de prueba, el tren de trabajo a Capilla del Monte bien pero todavía hay algunas cosas más que se están haciendo. Ayer se hizo un trabajo de malezado en esta zona cercana a Tea donde estamos ahora y bueno, se sigue mejorando la traza y probando, hay que recordar. Claro, permanentemente está pasando el tren, ¿no? Sí, el tren tiene dispositivos, sensores, el alerce que hace de tren de trabajo donde se van recabando los lugares donde hay más movimiento, donde se pide mayor o menor limitación de velocidad, ese tipo de cosas y cumplir con lo que exige CNRT que son 200 horas. De prueba técnica antes de habilitar el servicio. Así que yo no sé realmente en cuántas horas están pero creería que le faltan algunas horas todavía de servicio. Lucas, ¿estos durmientes son los convencionales o ya son los de reciclado? Mira, los últimos que se habían traído eran de trocha ancha de 1,676 y se habían cortado, se había conseguido una máquina para cortarlos, eran usados. Pero eran de madera. Eran de madera, eran de quebracho. Estos también, estos que llegaron igual. Sí, porque reiteramos a aquellos que se preocupan por el tema de ecología y demás, que hablan de los de hormigón o los de polipropileno, que el ramal realmente no lo amerite. Es un ramal que va a ser, si bien es un regional, no es turístico, es un ramal que no va a tener servicios de carga, no tiene... Entonces no amerita hacer una inversión en renovación. Simplemente se hace mejoramiento. Entonces se detectan los durmientes que están en mal estado y se reemplazan. Pero la vía va a estar en perfecto estado para lo que es un alerce, que es una formación liviana. Lucas, tal vez nos ayude a comprender hace poquitos días la noticia de que se restablecía el servicio entre Mendoza y Buenos Aires. Y bueno, en algún momento se hacía una comparativa de que este mismo servicio hace 20 años tardaba 20 horas y en esta ocasión 29. ¿A qué se debe técnicamente esta velocidad que está a veces por debajo de los 40 kilómetros por hora? Bueno, hay limitaciones. Hay dos factores fundamentales. Uno es la infraestructura, que las vías en algunos sectores no están en óptimo estado para que corran a 90, a 100 como deberían correr. Las formaciones sí. La mayoría de las locomotoras, tanto la CKD como la GT22, pueden correr a 100 o a 110 kilómetros por hora. Los coches de pasajeros también, pero en algunos lugares la infraestructura de vía no lo permite. O sea que es la vía, el cuello de boteza. En algunos lugares, pero por ejemplo lo que es el ramal Córdoba-Retiro, que todavía está llegando a San Martín porque se está renovando la playa de vía de Retiro, del Mitre, la gente ignora, es lógico porque no es el ámbito por ahí, el rubro que entienden o no conocen del tema, que gran parte de ese sector está privatizado a Nuevo Central Argentino. Bueno, NSA, que son muy conocidos los colores azul, blanco y rojo, tienen gran parte del trayecto prioridad de vía. Entonces, por ejemplo, yo he viajado en el Cordobés, que es el Cordoba-Mitre-Retiro, y en Rosario estuve parado una hora y media, casi dos horas, porque la empresa da prioridad al cargas antes que al pasajero. Eso es algo que se debata hace muchísimos años, pero gran parte del problema, por ejemplo, lo que es vía entre Retiro, entre Bancalari y Rosario, es todavía renovación. Se hizo renovación a partir del 2015 con durmientes de hormigón y rieles soldados. Entonces puede correr hasta 120, 130 kilómetros por hora, una formación sin ningún problema, hay barreras automatizadas, pero la limitación la da la empresa, la da Nuevo Central Argentino. Pero en el caso de, digamos, la del Valle de Punilla, hablamos de la infraestructura en las vías. Sí, principalmente eso. Claro, que se deforman, que... Exactamente, sí. Además de eso, tener en cuenta que ha cambiado muchísimo lo que es la proyección habitacional. Entonces hoy en día tenemos muchos más pasos a nivel, con mucha frecuencia de automotor. Tienen que ir más despacio sí o sí, claro. Tienen que ir más despacio sí o sí. Sí o sí tenemos 40 años de una vía que estuvo abandonada, entonces la gente no tiene la costumbre de que viene el tren. Hay un montón de factores. Falta de banderilleros o barreras automatizadas. Todo eso podría dar un poquito más de velocidad. Recordamos que, por ejemplo, hasta la del 77, que es cuando se clausuró el ramal, había un montón de servicios de carga y de pasajeros en este, en el A1, y que circulaban a muy buena velocidad. Pero bueno, todo eso, desde mi entendimiento como ferro aficionado, requiere ir aceitando, ir lubricando todos los sistemas. Y la interacción entre los vecinos, hablamos de que esto era todo campo, prácticamente monte, gran parte de esta zona. Entonces, hace 100 años no había nada. Y hace 50 había muy poco. La cantidad de gente que ha venido en los últimos 15 años es muchísima. Entonces, el tema de la insonorización de los vehículos hace que hoy en día los pasos a nivel sean realmente preocupantes, porque la gente viene escuchando música en vehículos en los que no se escucha nada. Nada, claro. No se escucha el motor del propio vehículo. Entonces, por más que la formación toque bocinas y no tiene otro tipo de alerta, es peligroso. Bueno, en cuanto a lo demográfico, sabemos que se han levantado viviendas de arriba de la vía, en la zona entre Cosquín y La Falda, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, hace poquito, en lo que era parte de la traza de la Urquiza, en la zona de Pilar, en las afueras de Buenos Aires, también pasó lo mismo. Se pusieron a construir arriba de la vía y, por suerte, la municipalidad tomó cartas en el asunto y lo levantó con una topadora. Lucas, sin entrar, ¿no es cierto? Porque, como vos decís, el ser aficionado en algún momento en interesarnos en el desarrollo del tren, que es algo que en todo el mundo es un hecho con muchas certezas y con un termómetro también del progreso. Por eso, sin cuestionar las motivaciones que pueden ser por ahí, pueden ir por otro lado, digamos, en cuanto al tren, sí hablar del impacto, ¿no? Desde el punto de vista de un servicio nuevo, de una propuesta, digamos, turística, ¿no? ¿Cuál es tu mirada frente a esto, no? De que, bueno, cuando el tren comience, dentro de un mes, ponele, entre... y se amplíe desde Vallehermoso hasta Capilla del Monte, bueno, ¿cómo va a impactar o, de algún modo, bueno, cuál es el aporte que va a hacer el tren en el aspecto turístico primero? El aporte, indudablemente, es positivo. Siempre es positivo. Es un progreso que, además, viene de la... Este progreso viene acompañado por lo que tiene que ver con la sustentabilidad del medio en sí mismo, que es mucho más sustentable que un ómnibus. La seguridad también, porque si bien puede haber algún incidente menor, es un servicio que es mucho más seguro que el transporte automotor. Y después, por supuesto, lo que tiene que ver con las economías regionales. Muchísima más gente que va a poder acceder de manera mucho más simple a aquellos turistas que no vienen en su propio vehículo, que vienen en ómnibus y llegan a una terminal de ómnibus de La Falda, de... bueno, de Yardino, ¿no? Porque aparentemente no vamos a tener estación, pero no va a haber detenciones, pero, digo, la mayoría de estas personas, inclusive jubilados, niños, se pueden trasladar... Sí, sí, una excursión a bajo costo y innovadora, porque de repente hay un montón de paisajes que son inéditos, ¿no? Totalmente, y gran parte de la traza pasa por lugares que son maravillosos, alejados de la ruta y de lo que la mayoría de la gente conoce. Eso desde lo turístico, pero además de eso también lo que impulsan las economías regionales, la posibilidad de que alguien desde la ciudad de Córdoba envíe paquetes a través de una persona o a través en el momento que se permita de despacho de bienes, que llegue a la pilla o distintas estaciones. A un costo muchísimo menor. Un costo muchísimo menor que el de un transporte automotor, un comisionista. Bueno, Lucas, bueno, no pasó el tren ahora, por suerte. No pasó, no estamos en horario, pero no lo pasó. Bueno, de cualquier manera, bueno, te agradecemos como siempre, porque, bueno, te interesás, también hay un nexo por ahí con algunas personas que, bueno, que tienen información de primera mano, verás. Hasta ahora todo lo que nos has dicho, nos has anticipado, siempre se ha cumplido. Así que, bueno, por eso teníamos casi la obligación de charlar con vos, teniendo en cuenta que hubo varias publicaciones a nivel nacional que fueron replicadas, inclusive por distintos medios, que hablaban de que este mes de agosto se iba a habilitar el ramal hasta capilla, ¿no? Yo creo que hay que esperar que lo informe la empresa para estar seguros, y va a ser una inauguración seguramente muy importante, porque lo amerita la inversión que se hizo en el ramal, en mejoramiento. Así que seguramente nos vamos a enterar unos días antes, y ahí vamos a poder organizarnos para estar en capilla recibiendo el tren. Lucas, recordame para la gente también el portal donde ustedes publican, donde el grupo de ustedes, bueno, está colocando info. Es una página de Facebook que se llama Por la Vuelta del Tren Villa Yardino. Es una iniciativa que tuvimos con vecinos que nos pusimos a limpiar la vía hace ya más de seis años, y a partir de la llegada de la empresa nosotros nos alejamos de la vía como corresponde, pero mantenemos siempre publicaciones informando todo lo que vamos sabiendo respecto al regreso del tren. Dale, unos pioneros, ¿no? Que en un momento decían ¿qué hacen estos locos limpiando la vía, no? Porque así fue. Sí, sí, por suerte tuvimos el apoyo cuando llegó la empresa, personal jerárquico se acercó y nos dijo que lo que habíamos hecho era muy importante porque había hecho ruido en Buenos Aires y eso bastó para callar las penas que nos había causado, juntarnos sábado tras sábado con cuatro vecinos más, cinco vecinos más, los últimos que estuvimos, limpiando la vía y sí, tal cual, escuchar los comentarios, ustedes son unos locos, pero bueno. Bueno, valió la pena, valió la pena. Sí, sí, el mensaje final es ese, que hay que tener sueños grandes, utópicos, que al final se cumplen. Dale, Lucas, bueno, en esta publicación que vamos a hacer también en el sitio nuestro, vamos a agregar algunas fotitos de aquellos momentos, ¿eh? Bueno, con una, sí, sí. Dale, muchas gracias, Lucas. Muy amable. Si te gusta el contenido de este canal, dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!